Yo quiero agradecer muchísimo a Matías primero, que fue el primero que llamé. Nos vi conversar durante horas a Horacio con el alumnado y después, en un estado un poco angustioso, que es amigo, se lo transmitiste a los compañeros y me pareció que era el primer balance que Horacio podía hacer de esa pared maravillosa que hicieron con todos sus queridos amigos. Yo creo que les agradezco muchísimo. Yo lo he visto Horacio en nuestros dos últimos días, ir a la televisión con su viejo saco gris, se ha raído, cosa que no va a avanzar o que le haya preocupado nunca en su vida. Nunca tuvo corvaza, nunca quedó traje, nunca tuvo un saco elegante para hacer el gasto de la biblioteca. Y lo he visto ir a las 7 de la tarde discutiendo a Mauro Reales, él solo, y hablar sobre Trotsky, y hablar sobre el gran crítico literario que era Trotsky. Y yo me he visto los otros días en Filosofía y Letras, de nuevo, hablar parado, eufórico, diciendo lo que tenía que decir de este hombre Barañao, aunque él después le diga bufón, como le dijo a los otros días. Lo he visto reunirse horas con Patrice para traducir una respuesta a la revista Mediapart de Francia. y ese es el de Luis González que yo deseo que ponga el cuerpo en donde lo tiene que poner. Aplausos. Aplausos.